Los sensores ubicados en la muralla confirman el buen estado en el que se encuentra el monumento, pero a día de hoy son estos los que se encuentran deteriorados. Por ello, el consistorio ha intervenido para renovarlos. La actuación de carácter preventivo permite sustituirlos de mano de la Fundación Santa María la Real, adjudicataria del contrato, con un presupuesto de 12.000 euros. Con ello, se dispondrá de nuevos sensores en el exterior e interior de la muralla para obtener datos de temperatura, humedad y radiación en el monumento y ganar eficacia. Buenas tardes, es miércoles 16 de febrero y de fondo el resultado electoral. Hoy es el presidente de la Diputación y del Partido Popular de Ávila quien valora el escenario en el que queda la comunidad y la provincia, mientras los populares dicen estar dispuestos a dialogar con todos. En Por Ávila ya han recibido la llamada. Hemos recibido la llamada del Partido Popular para mantener un primer encuentro. Ese primer encuentro pretendían que se llevara a cabo en Valladolid, pero no con el presidente Mañuco. Nosotros hemos dicho que nos sentaremos con el presidente Mañuco, que ha sido la persona que ha encabezado la candidatura para presidir la Junta de Castilla en los próximos años. Y mientras sigue la polémica por la compra de terrenos en Vicolozano, que anunciaba José Francisco Hernández en la Ocho Ávila. Hoy el alcalde ha asegurado que la Junta ni había comprado el día que lo anunció el entonces candidato del PP a las Cortes en el debate electoral, ni a día de hoy lo ha hecho aún. Y de la provincia nos llega esta triste imagen. El incendio declarado esta mañana en la panadería de Malterrero se salda sin daños personales. Un fallo eléctrico en el garaje del obrador desataba el fuego, que era sofocado con la intervención de la Guardia Civil y los bomberos de Ávila. Luego nos vamos hasta el municipio. Y también les contaremos que el juzgado de instrucción número 1 de Valladolid archiva las diligencias abiertas por la venta de todoterrenos de la Consejería de Fomento. La justicia afirma que el contrato de renovación fue correcto y no hubo perjuicio económico para la Junta por la reventa. Recordamos que todo comenzaba a raíz de un atestado de la Guardia Civil de Ávila. En Deportes contamos los detalles del partido del Real Ávila de esta tarde, pero hay más asuntos. Marcos Benito pertenece al Club de Natación Ciudad de Ávila y ha estado en el Campeonato de España por Comunidades Autónomas, mejorando dos marcas personales y obteniendo puestos de mérito en esa cita nacional. En la provincia bulense tenemos varios ciclistas profesionales. David González en el Caja Rural, Diego Rubio en el Burgos BH y Paco Mancebo, tanto con la bici de carretera como en la de montaña. Luego hablaremos de ellos y de Nacho Pérez. Es la imagen de esta jornada de miércoles 16 de febrero. Cielos nubosos en un día en el que la mínima registrada en la capital ha sido de un grado en la provincia, un grado aunque negativo en el barco de Ávila. Pero veamos lo que nos deparará el tiempo de cara mañana. Nos lo cuenta Marta Herrero. Muy buenas tardes. Mañana jueves es el día que marca la Agencia Estatal de Metrología para la subida generalizada de las temperaturas en nuestro territorio. Lucirá el sol en todo su esplendor en algunos territorios, aunque también tendremos nubes a primera hora de la jornada. Vamos a ver un claro ejemplo hoy en La Moraña. Nos quedamos con Maello, donde van a registrar una temperatura de 16 grados. Esa es la máxima más baja de nuestro territorio que se repetirá también en localidades como, por ejemplo, Arevalo o Madrigal. Pero si les parece, les vamos a contar muchos más detalles después de los deportes, así que estén muy atentos y no se lo pierdan. Abrimos ya este tiempo de noticias en la capital, ya que el Ayuntamiento de Ávila, junto con la Fundación Santa María la Real, continúan con su compromiso de conservación y mejora de la muralla con la renovación de los sensores instalados en el monumento. Roberto Ponce. El estado de la muralla del principal monumento de la ciudad es bueno a tenor de los datos recopilados en los últimos años, gracias a los sensores situados tanto en el exterior como en el interior. La monitorización es constante a diario y se realiza en este punto y en otros del perímetro, una labor que se va a seguir realizando. De lejos son inapreciables, pero su función es fundamental para el cuidado y la conservación de la muralla de Ávila. En el año 2015 se pusieron una serie de sensores para monitorizar el estado de salud del monumento, tanto en su parte externa como en la interna. Ahora se renuevan una decena de estos dispositivos. Muchos de estos sensores se habían deteriorado por el tiempo, había pasado, no había un contrato de mantenimiento y hoy, gracias a la inversión que hace el Ayuntamiento de Ávila de 12.000 euros y gracias al trabajo que realiza José Carlos, su compañero, a través de la Fundación Santa María La Real. Vamos a saber cómo se encuentra la muralla. La Fundación Santa María La Real es la adjudicataria de los trabajos que se sitúan en cuatro puntos. Se mide temperatura, humedad, con la temperatura de humedad calculamos el grado de humedad, que es el contenido de agua que tiene, y luego también hay sensores de conductividad metidos en la propia junta para saber el contenido en agua y la conductividad que tiene el propio mortero para ver cómo de húmedo está, sensores de radiación solar y la estación meteorológica. La intención es obtener series largas de datos para analizarlos y decidir posibles intervenciones. Una dedicación extraordinaria. Yo creo que es el único que tiene este tipo de monetización, sobre todo porque al final lo que estás midiendo es el propio material de lo que está construido el monumento. Información al instante para que el tiempo siga pasando, pero la muralla no deje de protegernos. Una comparecencia de prensa en la que Jesús Manuel Sánchez Cabrera, como vicepresidente por Ávila, se ha referido a la investidura de Mañueco. Reconocen que el PP ya les ha llamado, pero dicen que su voto no será regalado. Nos han engañado y evidentemente no vamos a volver a caer en la trampa. No son de fiar y por lo tanto nosotros mantendremos conversaciones siempre con luz y taquígrafos, mantendremos conversaciones siempre en nuestra tierra y salvo que sea el presidente el que nos llame a la sede de presidencia para poder mantener conversaciones con él directamente, evidentemente no acudiremos a conversaciones en Valladolid con trileros políticos. Trileros políticos que son como por ejemplo el señor de la Hoz. Siempre estaremos en conversaciones para poder garantizar un gobierno estable en Castilla y León, pero siempre a cabo de inversiones, a cambio de inversiones para nuestra tierra. Cuando no hacía falta elecciones, convocaron unas elecciones inventadas, convocadas por un señor de Murcia desde Madrid y evidentemente pues este es el resultado. Han cambiado a Ciudadanos por Vox y ahora parece que no les gusta Vox. Pues mire, que se aclaren. Y es que el PP ha mostrado su intención de gobernar en solitario, pero también de dialogar con todos por el escenario que se ha abierto en la comunidad. Escenario que no solo ha valorado el alcalde, sino también esta mañana el presidente de la Diputación. Carlos García reconoce que el panorama político no es fácil. No va a ser otro que unir esa fragmentación ideologizada por un lado, pero también esa fragmentación territorializada con los partidos localistas. El presidente de la Diputación, también del Partido Popular en la provincia, tiene claro que hay que negociar. Aunque preguntamos a García si el PP pondrá sobre la mesa líneas rojas. Yo creo que tenemos que hablar de propuestas, tenemos que hablar de proyectos de cara a futuro. A parte de que cada partido político, cada formación política, dentro de su programa no puede renunciar a sus principios y sus valores. Creo que es una obligación sentarse con todos los grupos políticos. Porque la posibilidad de tener que convocar nuevas elecciones no está en su mente y cree que la ciudadanía tampoco lo entendería. Con respecto a los resultados en la provincia, el Partido Popular ha ganado las elecciones en el 76% de los municipios que la componen. Teniendo en cuenta la bajada de la participación con respecto al año 2019, en torno a los ocho puntos, el Partido Popular vuelve a ganar las elecciones de manera mayoritaria en la provincia de Ávila, sube en Ávila Capital, gana en 190 municipios, pero hay que hacer también una lectura en clave de autocrítica. No nos conformamos. En la capital, incremento considerable en los votos de formaciones como por Ávila o Vox. Dentro de ese análisis, análisis previo a la antesala de unas elecciones muy importantes para el partido, como son las elecciones de mayo del 2023, analizar esos aspectos que probablemente otros partidos políticos hayan podido conseguir en el incremento de votos no trasladando mensajes, no trasladando programas y habiéndose movilizado bastante menos. Y en la diputación, donde el Partido Popular gobierna con Ciudadanos, formación prácticamente desaparecida tras las elecciones autonómicas. Es un pacto de gobernabilidad férreo, sólido, porque desde el minuto uno, en este caso con el señor Cabrero, vicepresidente y también portavoz de Ciudadanos, se han puesto encima de la mesa proyectos. Ahora comienzan las reuniones con todas las formaciones, teniendo en cuenta que el 10 de marzo se constituirán las nuevas cortes, que dan un plazo de 60 días para investir al presidente. Lo estaba durante la campaña y continúa estándolo tras las elecciones, ambiente caldeado entre PP y por Ávila. Este último vuelve a pedir a José Francisco Hernández que muestre las escrituras de compraventa de terrenos en Vicolozano a los que se refería en el debate electoral de la 8. Algo a lo que el procurador electo del PP ha respondido, indicando que lo importante es que la parcela está comprada a pesar del ayuntamiento. Y es que apunta Hernández que la adquisición la debería haber realizado el consistorio, pero como no lo ha hecho, la Junta decidía perfeccionar la compra la pasada semana como gobierno en funciones. Los populares se alegran de que esta compra, cuando concluya su proceso y la Junta muestre las escrituras, no se la vaya a poder apuntar el procurador Pedro Pascual. Pero por Ávila acusa al PP de mentir. Esta mañana el regidor abulense ha dicho que los terrenos no se habían comprado cuando José Francisco Hernández realizó el anuncio en el debate electoral de la 8 Ávila, ni tampoco la Junta lo ha hecho aún. Lo que no pone en entredicho Jesús Manuel Sánchez Cabrera es que entre la Junta de Castilla y León y el propio consistorio se está trabajando para la compra de dichos terrenos. Pero en sus palabras, esta está siendo la operación. La Junta de Castilla y León nos ha pedido al Ayuntamiento de Ávila que cedamos la propiedad de los terrenos donde se está construyendo la nueva nave del ICE, junto a la glorieta de la bandera de España que conocen así los abulenses. La propiedad de esos terrenos son del Ayuntamiento de Ávila a día de hoy y nos piden esos terrenos. Lo que apostillan ahora es que para garantizar la estabilidad del plan industrial para Nissan están dispuestos a ceder dichos terrenos y que a cambio la Junta compre los terrenos de Vicolozano. Nosotros le hemos dicho a la Junta de Castilla y León que para garantizar la estabilidad y que el hecho de que pueda salir adelante el proyecto de Nissan y ese plan industrial para Nissan, nosotros estamos dispuestos a cederlos y que a cambio la Junta de Castilla y León comprara los terrenos de Vicolozano. Unos terrenos que ya teníamos una oferta por parte de la SAREF, que es la propietaria del suelo, y que la Junta de Castilla y León ha aceptado para comprarlos desde Somacil. O sea que es una operación que podríamos decir de permuta. En sus palabras, desde el Ayuntamiento ceden unos terrenos a cambio de que la Junta compre otros. ¿Por qué? Porque ya estamos hartos en Ávila del ninguneo por parte de la Junta de Castilla y León. Continuamente el Ayuntamiento de Ávila cede terrenos, cede propiedades a la Junta de Castilla y León para que haya acosos en Ávila. Otro ejemplo, según Sánchez Cabrera, los terrenos cercanos al hospital de Nuestra Señora de Sonsoles para que se pueda ampliar el aparcamiento para que se proceda a la construcción del helipuerto. Pero hombre, ya está bien de que continuamente se pida al Ayuntamiento de Ávila y luego se machaque. Y es que recuerda el alcalde de Ávila que todo comenzó en el año 2017 con la cesión de Nissan de ese terreno. Pero es ahora, en estos meses, cuando se está desarrollando ese entendimiento con la Junta. Intentó sacar rédito electoral de algo que no correspondía y evidentemente ha quedado en evidencia que intentó engañar a los avulenses y que mintió. Pero no es esta la única polémica que sigue abierta entre el Partido Popular y por Ávila. Esta otra se iniciaba a raíz de que la formación amarilla denunciara en diputación que la oficina de la UNED se encuentra cerrada desde enero y con ello el centro está desatendido en plena campaña de matrícula. Pero Carlos García ha exigido cuanto antes a por Ávila que abandone lo que tilda de campaña para desincentivar la matrícula en el centro universitario avulense. Niega que los alumnos estén desatendidos y acusa de desidia al ayuntamiento que lleva tres años sin aportar fondos al consorcio con la UNED. Algo que niega el alcalde que acusa también a García de mentir. No existe ningún consorcio. Es mentira. No existe ningún consorcio porque el presidente de la diputación no ha querido que haya un consorcio para trabajar para que el centro asociado de la UNED en Ávila tenga viabilidad futura. Nosotros desde el Ayuntamiento de Ávila hemos consignado en los últimos presupuestos pero no solamente en estos para el ejercicio 2022 sino también para el año 2021 un presupuesto de 30.000 euros para aportar a ese futuro consorcio pero cuando se constituya. Pues seguimos en el Ayuntamiento de la Capital. Hablamos ahora del grupo municipal del Partido Popular ya que no dejamos la crónica política. Este exige mejoras de salubridad, seguridad y estética en el Parque del Cerezo. Tras interesarse por la situación de este parque de la ciudad en la Comisión de Urbanismo del pasado mes de octubre Los populares reprochan al alcalde que lleve más de un año para responder a las reivindicaciones de los vecinos de la zona y de los usuarios de ese espacio. Dicen sin que se haya actuado aún ni siquiera a través de las brigadas de intervención rápida. Mientras José Antonio Herraez, concejal del Partido Socialista, critica el escaso interés de por Ávila para ejecutar medidas que incrementen la seguridad. En este sentido se ha referido por ejemplo al observatorio del mismo nombre que en sus palabras no cumple con el régimen de convocatorias establecido y que no se reúne desde hace casi un año. No dejamos al Partido Socialista que sigue analizando los resultados del 13 de febrero. La candidatura encabezada por Miguel Hernández ha recibido el apoyo mayoritario de los votantes abulenses residentes en el extranjero. En concreto, el Partido Socialista ha obtenido un total de 62 votos de los 177 emitidos, un 35%. Un apoyo mayoritario entre los residentes ausentes que el secretario Jesús Caro ha agradecido. Y tras las elecciones también nos lleva esta imagen hasta la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León. Allí esta mañana el consejero de Presidencia en Funciones Ángel Ibáñez, acompañado del director de Administración Local Héctor Palencia, ha agradecido la labor de los más de 500 efectivos en la jornada electoral. En la delegación el consejero ha saludado a los 12 empleados públicos de la Junta en Ávila que han trabajado para que todo el dispositivo estuviera preparado. Desafortunadamente los datos relativos a la COVID siguen siendo noticia. La Junta notifica hoy 297 positivos, 100 más que en la jornada de ayer. Pero en este miércoles no tenemos que lamentar ningún fallecimiento por segundo día consecutivo. Aún así la cifra negra de 445 decesos desde que comenzó la pandemia sigue estando ahí. Quizá la conozcan por su premio empresarial o por ser la entrañable panadera de Marti Herrero. Pero hoy Marínieve se ha convertido sin quererlo en protagonista por un suceso y es que ha sido parte de su panadería. Cerca de las 10 de la mañana se desataba el incendio producido por un fallo eléctrico en la zona del garaje del Obrador. Hasta esta panadería de Marti Herrero se desplazaban efectivos de la Guardia Civil y de los bomberos de Ávila que lograban sofocar el incendio. Solo hay que lamentar daños materiales, lo que es casi un milagro porque en la parte superior de la panadería se hallan unos apartamentos propiedad de Marínieve en los que se encontraba una familia. Estaba cerrada la puerta que eso es lo que nos ha dado la vida porque si llega hasta la abierta, entra el humo, el niño con cinco días pues hubiese pasado algo seguramente. Pero bueno, que gracias a Dios no ha pasado nada. He cogido al niño, pequeñito, y a la niña de tres años, hemos salido corriendo y la pobrecita Nieves, pues que me da mucha pena que es una gran persona que le tengo que decir, Nieves, la dueña de la panadería, es una gran persona. Se lo contábamos en titulares, el juzgado de instrucción número uno ha archivado las diligencias abiertas por la venta de todoterrenos propiedad de la Consejería de Fomento. Recordamos que todo comenzaba a raíz de un atestado de la Guardia Civil de Ávila. El juzgado de Valladolid sabría diligencias previas en mayo de 2019 tras recibir otras procedentes del juzgado de instrucción número uno de Ávila. Y es que todo comenzaba por un atestado de la Guardia Civil abulense tras ver supuestamente en 2017 vehículos que se suponía habían sido achatarrados en circulación por nuestra provincia. La mirada se posaba entonces en la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Cada delegación territorial había vendido o enajenado sus todoterrenos a desguaces. En los escritos figuraba que se habían vendido para reciclaje. Fueron distribuidos por lotes provinciales, evitando así que el conjunto saliera a subasta al no superar el valor de 30.000 euros. Empresas y particulares se vieron beneficiados al adquirir estos todoterrenos por entre 600 y 800 euros, cuando su precio en el mercado era de unos 9.000. Se investigó entonces si se habían cometido posibles delitos, pero ahora la justicia archiva las diligencias y asegura que el contrato de leasing de los nuevos vehículos fue correcto. El juzgado apunta que no existieron órdenes directas de la Consejería sobre el procedimiento, no hay una normativa sobre cómo hay que realizar la venta, y no hubo perjuicio económico para la Junta con las posteriores reventas. Cambiamos de asunto y en lo social nos vamos hasta la carretera de Sonsoles, donde se está llevando a cabo la construcción de nuevas viviendas de Pronisa para sus usuarios. Ana Agustín. Está cada vez más cerca de materializarse el proyecto Mi Casa de Pronisa, que sitúa a esta organización del tercer sector a la vanguardia en atención a personas con grandes necesidades de apoyo. Se construyen aquí tres viviendas que se convertirán en el hogar inclusivo de 24 personas con grandes necesidades de apoyo, que además van a recibir una atención personalizada. Un proyecto que se fraguó aproximadamente hace dos años con una pandemia de por medio, del que ya se ven los resultados y pronto va a ser una realidad. Y un último apunte cultural antes de abrir tiempo de deportes, nos vamos hasta la Diputación. Allí se ha presentado la obra El Teatro en Ávila y su provincia durante la posguerra. Un trabajo de investigación de la periodista Alba Gómez García, que ordenado en bloques temáticos y con estructura cronológica, se sumerge en la actividad teatral desde 1939 a 1951 en Ávila. La autora ha defendido las artes escénicas como aproximación al pasado durante la presentación de este volumen. Con una tirada de 500 ejemplares, se trata de la décima obra de la colección Monografías Literarias de la Institución Gran Duque de Alba. Se estrena con este trabajo de investigación sobre el teatro en Ávila y su provincia durante la posguerra, que fue becado por la propia institución Gran Duque de Alba en su convocatoria de ayudas a la investigación sobre temas abulenses del año 2019. Para esta investigación se han empleado documentos de carácter administrativo, hay expedientes de censura, hay informes de todo tipo, de carteles, programas de mano. Es momento ya para el deporte. El Real Ávila tiene esta tarde un nuevo compromiso entre semana. A las siete y media comenzará el partido entre la Arandina, es decir, mirando la clasificación, se miden quinto contra sexto. Los de Borja Rubiato deben enmendar la derrota del pasado domingo ante un rival que llega solo con un punto menos que los encarnados. Carlos Pascual y Perrini no estarán por lesión, tampoco Julio Rangel, que se pierde el choque por sanción. El nadador Marcos Benito sigue demostrando su progresión a nivel nacional. Ha participado con Castilla y León en el Campeonato de España, tanto a nivel individual como por relevos. Desde hace meses contamos la progresión de Marcos Benito en el mundo de la natación. El abulense forma parte de manera habitual de la convocatoria regional y la última competición disputada ha sido el Campeonato de España por Comunidades Autónomas, siendo el único representante de nuestra provincia. En Palma de Mallorca, el nadador del ciudad de Ávila lograba el octavo puesto en los 200 metros Mariposa. La décima plaza en 100 metros Mariposa Junior, con una mejor marca personal de 58-03. A eso se suma su participación con el combinado de Castilla y León en varias pruebas de relevos. 4x100 estilos con la duodécima posición y los 4x100 libres y 4x200 libres en los que terminaron decimoquintos. Y en ciclismo destacamos varios asuntos de actualidad respecto a nuestros profesionales. Ya se ha presentado de manera oficial el Caja Rural Seguros RGA. Entre sus filas un abulense, David González, que cumple su cuarta temporada en la Escuadra Navarra. El de Fontiveros, tras la Clásica de Almería, disputa hasta el domingo la Vuelta a Andalucía. El que sigue mejorando en su rehabilitación es Diego Rubio, del Burgos BH, tras la operación en el cuello del Fémur. Coincidía en la piscina con Víctor Sastre. Seguimos con ciclistas de Navaluenga, pero ahora en bici de montaña. Paco Mancebo llegaba junto a Nacho Pérez en la 101 Sendas de Madrid tras más de 100 kilómetros. Ganaba Mancebo, que sufría además una caída durante el recorrido. Al día siguiente Nacho Pérez sí que alzaba los brazos ante otro abulense, Noel Martín, en la ruta del Torote, del circuito 7 estrellas. Vamos ya con las previsiones del tiempo, Marta Herrero. Muy buenas tardes de nuevo. Habrán oído hablar estos días a los meteorólogos de ese veranillo en esta primavera en la que nos encontramos en pleno mes de febrero. Pues no vamos a escaparnos tampoco en Ávila Capital y tampoco en la provincia. La Agencia Estatal de Meteorología cambia para mañana esas temperaturas, valores mínimos y máximos en ligero ascenso. Vamos a verlo si les parece en el mapa y así lo conocen de forma más detallada y qué es lo que va a pasar en su propia localidad. Comenzamos como es habitual por el norte, donde van a tener esas temperaturas entre 3 y 4 grados en las mínimas, se alejan de las heladas y esas máximas rondarán los 16 grados. Dos grados más de máxima tendremos en Ávila Capital con 18 y 4 en las mínimas. Esas mínimas también serán muy similares en el Valle del Corneja, donde podrían alcanzar incluso temperaturas de 19 grados en barco de Ávila. Esos valores también serán muy similares, por ejemplo, en Candeleda, en Arenas de San Pedro, es decir, en el Valle del Tietar, como es habitual, hacen al arde de su seudónimo, la Andalucía Bulense, y nos darán envidia. Incluso llegarán a 20 grados en el Alberche, atención, a Burgondo, y también localidades como Navaluenga también tendrán 20 grados. Sol como protagonista en horas centrales del día. Esas nubes irán remitiendo según vaya avanzando la jornada. También lo harán en Tierra de Pinares, por ejemplo, en Naval Peral, 4 de mínima, 17 de máxima. En las Navas del Marqués, algo similar a lo que sucederá en localidades de esta zona. 16 grados en máximas en las Navas del Marqués. Mañana en la capital, se lo hemos dicho. Llegaremos incluso a alcanzar los 18 grados de máxima y 4 de mínima. Comenzaremos con nubes, pero ojo, el sol irá cobrando protagonismo según avance la jornada. De cara a los próximos días, atención, porque parece que cambia el panorama y bastante. Anuncian lluvias para el sábado, bajada de las temperaturas hasta menos 2 en las mínimas, 8 en las máximas y ojo, porque hasta menos 5 grados podría bajar el mercurio en la jornada del domingo. Eso sí, tendremos sol. Pues con el tiempo nos vamos. Gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.